El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, afirmó en San Salvador que Latinoamérica es una clase media del mundo, que aún necesita superar la pobreza y la dependencia en materias primas de otros países. Por su parte, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, asistente al dúo X Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENAD 2012, se refirió al tema político. El primero se refiere al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos políticos. Hay en esta materia vicios y vacíos legislativos que impiden que el sistema sea claro, sea transparente, permita que la voluntad popular se exprese y se respete en total plenitud. ENAD propuso crear un Tribunal Supremo Electoral independiente de los partidos, separando las funciones administrativas de sus funciones jurisdiccionales y una Corte Suprema de Justicia con independencia garantizada.